En espacios verdes salpicados por todo Varela, nosotros no podemos obligarlo al dueño del terreno a que venga otra acción, porque gracias a Dios estamos en un país libre, independiente, que respetamos lo que es la propiedad privada. Pero sí hay mecanismos que ya los pusimos en funcionamiento y que empiezan a regir a partir del primero de enero, y es que los bandidos que estén en planta urbana aumentan considerablemente el precio de la contribución inmobiliaria. Eso ya está, lo votó la Junta, el primero de enero empieza a funcionar y se cobra por metro cuadrado. Y va a significar un aumento sustancial de la contribución para aquellos terrenos ardidos que estén en la zona urbana. ¿Qué lleva a esto? Que mucha gente de buena voluntad de nuestra ciudad, que no por maldad lo hace, que sencillamente tiene un terreno, es su propiedad, lo tiene y no necesita venderlo, o espera de repente buenas oportunidades para venderlo, le va a ser oneroso tenerlo. Entonces, va a tener que molestarse en hacer un fraccionamiento y poner a la venta de los terrenos. ¿Por qué? Porque el precio de la contribución sí va a ser un precio excesivo para el presupuesto. Entonces, indirectamente ayudamos a que la trama urbana se consolide. Esto es un impuesto que hace muchos años que está, que desde el punto de vista de la utilización era bien difícil, y como nosotros, bien decía el señor Rucecal, hace mucho tiempo ya estábamos avisando. Este tipo de bandidos provoca que se junten mugres, que haya ratas, que junten cosas. En algunas ciudades, por ejemplo, en Pina, dan un problema muy grande porque o se mete gente a vivir de forma precaria, sin servicios, o en su defecto hay gente que roba, tira las cosas robadas en esos terrenos bandidos porque es mugre, porque está mal mantenido y porque genera ratas, animales. Y eso provoca malestar al resto de los vecinos. La forma de mantenerlo y no vamos a tener condiciones es que esos bandidos no existan dentro de la planta urbana.